Hola, guasabines. Seguro que conocéis el refrán. Dice que a quien madruga, Dios le ayuda. Y nosotros hemos madrugado un montón para conocer a los chicos de Maracuati. ¿Nos acompañáis? Vamos a ver si están despiertos. Vamos. Hola, Diego. Buenos días. Buenos días. Oye, que están ya despiertos los chicos, ¿tú qué crees? Estamos sin ellos. Vamos a ellos ya. Vamos a ver si están. Por favor. Venga, va. Te acompaño. Vamos. Vamos a ver si están despiertas. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Estáis despiertos? Sí. ¿Sí? Venga, ¿tenéis hambre? ¿Tenéis ganas de ir a desayunar? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que os gusta desayunar? A ver, cuéntame. Pues a mí me gusta desayunar leche. ¿Sí? Y galletas. Sí, ¿y a ti qué te gusta? ¿Qué te pone así con energía para hacer un montón de actividades? Toma y cereales. También está muy bien. Es muy sano. ¿Y qué son las actividades que más os gustan de Maracuati? Pues porque puedo hacer windsurf. Pero eso es muy difícil. No. No, pues se me han dicho que tienes que poner con una tabla y tener mucho equilibrio. Sí. ¿Luego me enseñas? Sí. Ah, genial. ¿Vamos todos a desayunar? Sí. Venga, vamos, vamos. Venga. ¿Y ahora qué? ¿A coger cosas para desayunar? Sí. Venga, va. Diego, ya hemos llegado al comedor. Cuéntame un poquito qué es lo que hacéis cada mañana. ¿Cuándo ya todos los niños están listos y llegan aquí? Bueno, aquí ya nos preparamos para una parte muy importante del día, que es el desayuno, ya que tenemos mucha actividad en el día. Entonces el desayuno es muy importante. Bueno, intentamos que tenga una cuestión bastante variada. Ya ellas están pasando ahí con su menú de cereales, leche, cola, caos, mermelada, mantequillas, tostadas, zumos, medallina. Sí, galletas. ¿Café no se les da? Café no. Solamente para los monitores que tenemos que dar todo el día, pero los demás ellos tienen sus cosillas de todo el día. Y por supuesto que también si tienen sus cuestiones especiales, sus alergias, qué sé yo, también está contemplado. Muy importante tenerlo en cuenta. Ya es bastante normal y común, pues está dentro de lo que se incluye todo. ¿Qué desayunas tú? ¿Cereales? Sí. ¿No le pones ni leche ni nada? No. ¿No te gusta? No. ¿Cereales y zumos? Sí. Estupendo. Contadme, a ver, Alisa, vosotras, ¿qué actividad os apetece hacer hoy? Winsurf. Winsurf. Vela. Winsurf. Winsurf. Vela. Vela. Winsurf. Winsurf. Padel. Es que todo es... pues es diferente. ¿Y quién me va a enseñar a hacer windsurf? Que es muy difícil. ¿Nadie me va a ayudar? Me voy a cambiar de mesa. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? Ahora normalmente los que van en vela se suelen poner los chalecos ahí en la esquina y los que no se cogen las toallas y la crema solar se van andando hasta Aloha y solemos hacer los deportes. ¿De acuerdo? ¿A ti qué te toca? A mí ahora me toca ir andando. Ah, a ponerte hacia la loja. Y después de desayunar nos juntamos todos aquí abajo pues para aprender cosas importantísimas que las explica Francisco. Hola Francisco. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿qué es lo que hacemos aquí todos reunidos? Pues aquí todos reunidos lo que hacemos es le damos una clase de teoría de vela y ya después empiezan a hacer todas sus actividades. Vale. ¿Primero un poquito explicamos qué es la vela, cómo funciona y demás? Efectivamente, todos los días vamos explicando un poquito más. La teoría es bastante compleja y dársela toda de golpe, mucha información y vamos partiéndola por partes. Poco a poco repasamos lo del día anterior y ya después hasta llegar hasta el final. Claro, porque para niños que son pequeños, por ejemplo, los que tienen 7, 8 años, ¿les es muy complicado? No, la verdad es que los pillan bastante fácil y luego allí en el barco también lo hacen muy bien. Cuando ya has explicado la parte de teórica, ¿qué es lo que hacemos? Vale, cuando hemos explicado la parte de teórica lo que hacemos es dividimos cuáles son los que se van en el barco, en vela, y se van al otro lado a hacer las actividades y a todos los demás se van andando. Y allí sí se parten todos los grupos para hacer todas las actividades. Pues yo me voy a sentar ahora aquí Francisco con mi grupo de compis, ¿vale? Y te miro a ver y tomo nota y así aprendo un poco, ¿vale? Venga, estupere. ¿Esto cómo era? ¿Qué rumbo era? Proba el viento. ¿Y prueba el viento se puede navegar? Efectivamente. ¿Y cómo están las velas? Flameando. Los chicos de Mar Aquatic me han dicho que me están esperando aquí, cerca de la playa que le llaman La Loja, para hacer la primera actividad. A ver qué es lo que toca. Jesús, hola. Hola, buenas, Dani, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué es lo que toca? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a comenzar con Winsu hoy, ¿vale? Así que nos vamos a llevar a los pequeños, vamos a coger las velas que están ahí, así que vamos para allá, chavales. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale, a ver, las velas se cogen del mástil y de la botavara, ¿vale? Así que vamos a ir cogiendo las de dos en dos, os ayudáis y vais yendo a la playa, ¿vale? Me han dicho que has jugado a un juego y has perdido, ¿qué ha pasado? No, mira, nosotros jugamos a un juego que es la pinza, entonces pues los monitores van pasando la pinza y el último que tenga la pinza, después de la velada, tiene que disfrutarse al día siguiente yendo a La Loja, vestido y cantando una canción. ¿Y cuál es tu canción? A mí no me han puesto. Jesús, ya estamos todos listos, ¿qué toca ahora? Vamos a explicar las partes de la tabla y de la vela y luego en continuación ya nos metemos al agua y la montamos. Venga, venga. Pues venga, vamos allá. La tabla tiene dos partes principalmente, la proa, que es la parte de adelante y la popa, que es esta de aquí atrás, ¿vale? Y luego tenemos para anclar la vela, ¿vale? Que es la base, la orza que sirve para no derivar, que la tenemos aquí, ¿vale? Y luego la aleta. Aquí tenemos la vela, ¿vale? Que es la que nos va a mover. Bueno, voy a explicaros las partes. Mirad, tenemos las dos partes más importantes, que son la botavara, que sirve para sujetar la vela mientras estoy navegando, y el hawaiano, ¿vale? Que sirve para levantar la vela cuando está en el agua. Luego también tenemos el mástil, que es donde está sujetada la vela, la ventana, que sirve para ver al otro lado, los sables, que son para dar rigidez a la vela, y el pie de mástil, que sirve para engancharlo en la base de la tabla, ¿vale? Pues venga. Ahora ya que tenemos todas las partes de la vela y de la tabla, vamos a coger otra vez las velas y nos vamos a meter al agua a montarlas, ¿vale? Jesús, cogemos la vela y, como decías, nos la vamos llevando hasta el agua, pero un poco al fondo, ¿no? Sí, un poquito al fondo para que no raspen las aletas en el suelo, más que nada. Y ahí ya conectamos la vela con la tabla y ya nos podemos subir y probar. Sí, ya explico del ejercicio, que vamos a empezar haciendo un pase torero para aprender a hacer el viraje y luego ya lo repiten los chavales. Vale. ¿Me podrías explicar un poquito cómo es el pase de torero? Vale, sí. Pues mira, es muy simple. El pase torero es simplemente coger el hawaiano con una mano y desplazar la vela hacia un lado. Eso es para que el viento nos choque en un lado de la vela y nos haga girar la tabla. Así aprendemos lo primero a volver, porque si no se nos van los chavales a la manga. Y hacer windsurf es muy difícil, me refiero, ¿lo pueden hacer los niños pequeños? ¿Cómo lo ves tú esto? Tiene una pequeña dificultad que es entender y colocar la vela en función de dónde nos venga el viento, pero a partir de ahí luego ya no es muy difícil. Venga, pues vamos para allá. Venga, vamos. Vamos. ¿Qué, cómo se te da? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Es la primera vez? Sí. Bueno, bastante bien, ¿no? Sí, eso creo. Hombre, te veo bastante seco de momento. Sí, hasta que me caiga. ¿Tú quieres caerte? Yo te ayudo si quieres caerte. Venga, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero es colocarte bien y coger el hawaiano. Tirarte la vela. En cuanto ya la tienes, va aspirando. Muy bien, ¿no? ¿Se necesita mucha fuerza? Más que fuerza. Bueno, fuerza para tirar del hawaiano, luego ya no. Más técnica. Y ahora que ya hemos hecho la clase de iniciación, nos vamos a ciamar adentro con las tablas sueltas. Venga, vamos a probar. ¡Arias, de verdad!